Buenas noches, buenas tardes, tenemos caballeros televidentes, o en este caso, computovidentes. Youtubers, como dice la gente gay. Youtubers, un carmillo muy usado por la juventud de hoy en día. Vamos a jugar al Crash Team Racing, que vendría a ser la respuesta al Mario Kart de Sony. Está bueno, me gustó. Me gustó más que al Mario Kart. Un poco de P. Sí, sí. Mirá su hija del pobre hecho, parece que se la subía a taladrao, la pelota, la piega de fans. Bueno, pero bueno. Let's play. Ah, yo quiero la mía. Yo claramente quiero jugar con Crash Band. Yo quiero jugar con Polar porque soy... Uy, si es un deforme, no, no ha sido deforme. Oh, pobre Enjin, bo. No, esta vendría a ser como la mascota, y como Yoshi, bueno, él es un cura. Yo te dije... Pura mierda. No, eh. Bueno, pero bueno, no. Yo juego con... ¿Con Coco? La homosexual. Y papá, esta... Y mira, esta mi la cruda, eh. No, estoy igual en la cruda, anda para atrás, anda para atrás. No, por... No sé si te cuido. Obvio, está excelente. Qué asco. Esta es la crudaza. Vos entendés que yo, tipo, iba a un camping de verano que, tipo, había, tipo, viste esa cabina de teléfono, tipo, todas blancas. Sí. Tipo, había un pibe ahí con un Playstation y me alquilaba, tipo, media hora, 50 pesos y solo tenías este juego. ¿Y qué sirvías? Con X. Ah. Vos estás... Bueno. Ay, con este... Ya me caigo. Ah, ya arranqué de pe... Ay. Casi me muero. Sí, esta cancha está muy jodidasa. Vamos, con T-Fino. Frenar. Ah, vos, esto gráfico está animado. Bueno, sí, estamos bien. Está, pero seguramente el Nelson no tiene mejoros para su super versión del Playstation. Me, 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 me paso. Ah, estoy derrapando un buen. No, no, me la mierda. Bueno. Esta es una cancha que tenés muchos caminos. Caminos. Como la vida. Ah, la mierda. Con Círculo, creo. Y con R1 saltar. ¿Qué es Círculo? Acá juego el teclado, papá. No veo nada, boludo. No puedo jugar la parte de abajo. Que teclado, Joaquín. No tiene más teclado. Estamos jugando una Playstation 1. Ah, tengo bombas. No. Ahí no. Ahí tiene una bomba. Es que el Joaquín acá estaba jugando con la... Fai, me viene pasando el salame. ¡No, me fui a la mierda! Yo es que te dije, güey. Esta cancha es un dolor de ovario. Ay, es la primera vez que me caigo. No hay nada más. La primi... Si me dictan ellos. La canchita te tira la TNT. Tira la TNT, caminita. Pará, tengo una máscara tubi ahí. Es como... No, 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 no. Como el estrés. No, no, no. Te da inmunidad contra... No, no, no. Voy a explotar, exploté. No, no, no. No me estás así. Y sigo tercero, vos. Doy una porquería. ¿Qué video? Esto no lo van a ver, Donnie. Van a verte, bro. Las gobelas. Ay, me comí otra bomba. Soy yo. Y lo que hay, Nelson, deja de quemarte mis bombas. No solo las bombas. ¿Qué? ¿Qué vas a decir? ¿Qué fue eso? Y un madro. Vos, lo malo es que no podes meter botos, no. Qué desgracia. Y todo el mundo baila ahí. Y todo el mundo baila ahí. Le salió el curro que tiene adentro. Putzabelo, papá, ño, kiko. Ah, me voy a ver, ganar. ¿Qué turro que lleva adentro? ¿Qué es? Yo no soy que estaba totalmente alcoholizado. En cierta fiesta. En cierta fiesta. Y me van a ver el 22 ahí. Oh, my God. El 22 por. Ah, activa la mierda esa en el reencuentro. ¿Qué es el 22? Ah, el 22 es el reencuentro. Sí. Paña palo, eh. Te vas a shitfacear. ¿Qué? A shitfacear. Ah, esa persona la tenía, eh. Udío, daddy, bicho, voy ganando. Me caí. La concha era... Ah, 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 ah. Cuidado, claro. Ah, el rubio sale de atasco y la concha madre. Eso era atasco. Todo el tipo yendo por el camino como ilegal. Es la máscara de comida así. Ah, ah, no. No, 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 no. Mira, Joaquín. El bolazo. El bolazo no, se llama... Aprende a... Yo me comí mi gola. A dominar la maestría del derrape. Lleva tiempo, pero... Alga, este ya sabía jugar, hermano. No sabía jugar. Es trampa, eso. Hace años que no juego al... Crash. Crash, de carreras. Mentira. Viciás. Soy como Neylo, que está todo el día viciando fue. O sea, me acuerdo lo básico de derrapar. Ah, sabe lo básico. Hace trampa. ¿Se acuerda de derrapar? Eso no es lo básico de donde yo vine. ¿Y qué es lo básico? Todavía no puede pasar a nadie. A puta madre. Tanto, dando persona. Ah, ahí, ahí, ahí. Me parece que sacaba toda la guía para derrapar. Y oí a alguien. Go. Go, ahora voy a mí. La concha de la madre. De mi alma. Y se pudo. No, me cayó la quita. Madre. Pasó a alguien. Me cayó. Porque eres una cancha jodida, vos. No, me cayó. Una cancha jodida. Mirá, mirá, mirá. Estoy en una bola de moco. Mirá, mirá, mirá. Ojo, ojo. No sabes cómo me duele la muñeca. A la casa subiría. A la casa subiría. Mira. Mira la nave. Mira la nave. Me cayó como si no hubiera veces encima. Son unos. Ay, va. Ay, dos te metés. Bo, ya no hay juego de carrera así, no. Sí, se llama Mario Kart. Claro, pero son los únicos. Porque los demás se fundieron después de salir medio carrera, boludo. No, ahí salga más. Salga más. Tenés el LittleBigPlanetRaising. Oh, what the fuck. Déjate jodar, boludo. Bo, dicen que LittleBigPlanetRaising está mío. Sí, es lo que comen. Está mío, powerful. No sé por qué. Es que ahora en realidad es que el millito lo agarraba como el marco que es yo ahí. You fucking... Bueno. ¿Qué? No es lo mío, te puedo agarrar. Si me dejan dos pandillas mal, le puedo agarrar. Si querés, puedo dar una cancha más fácil. No, no, no. No, no, no. ¿Qué querés esta? Ah, es peor. No voy a dejar jugar algo con ustedes, ¿sí? Claro, yo no veo que la cámara está operando sola. Bo, pará, tampoco. Bo, loco, dejá de tener esa pindijada. No, era broma. No vas a jugar. No vas a jugar. No vas a jugar. No vas a jugar. Sí, puse cinco vueltas, pero me pasas una roba. Tengo nitro, tengo nitro. Tengo nitro. Bo, es cualquiera. Tipo, hay vueltas donde no ves la parte de abajo y no sabes si hay que doblar o seguir a la derecha. ¿Por qué te lo decís? ¿Vos querés hardcore? Te pongo hardcore. No sabes para dónde vas. Tienes que confiar en tus habilidades. Viste eso, viste eso. Confía en la fuerza, güey. Ah, guay. No, yo soy Joaquín, vos no podés ser con sus misiles gays. Si me das ahora te golpeo. No me das nada, porque tengo a Lucas Yaka, este. Yo soy mierda, lo decís mal. Ah, no sé, yo con un segundo puesto, ustedes también. Sos un mediocre. Callate, ¿en qué vas vos, tercero? Y bueno, pero por lo menos soy un mediocre que dice, vos por lo menos no me jugaste cuando no hay ni cuatro jugadores. Sí, pero no dije eso, ¿eh? Acá hay que pensar en grande. Sí, básicamente lo mismo. Hay que pensar como en Nelson que sigue cayendo. Que se levanta, es una persona valerosa. Mata, fuckas. ¿Qué cantas? ¿Qué ilustranos? Tengo el J-Foil, boludo, superplego. Así que ustedes estaban en el lío sin ensolidado, pero son amigos. Por supuesto. Ah, no, yo ya sigue la carrera aún. Yo era muy todo y ya está. Ganábamos, terminó, pero... Ah, no, no, no. Ah, no, no, no. Ah, ¿sabes que se puede sacar la TNT de arriba? What? Y recién ahora no contaste. Sí, recién ahora lo recordé. Tengo flashbacks. Tengo flashbacks de infancia. No, no, no. No, no, no. ¿Qué decías? Que si se agarra la TNT se la pueden sacar de arriba. ¿Cómo? He saltado muchas veces con R1. ¿De cuándo se puede saltar? Y cuando te derrapás, papá, te saltás para derrapar. Derra, hay un montón de derrapadas. Y R1, en R1 saltás, te mueves pacotado, derrapás. Igual que el Mario Kart. ¿Por qué mis mierdas que tiro no le pegan a nadie? Acabo de pegar uno. Porque es porque está muy atrás, pero no. No me va a tener que decir. Ah, sí. Considérense comandados. Aunque como es un poder, el modelo de crashing del auto es un poco... Eficient. Que joda, voy tercero, no. Para que se pase en el ojo aquí. ¿Qué es verdad? Me están apuntando. Me agarré la mano recién, boludo. Iba tres kilómetros atrás. Va, Joaquín. Amaluz. Sentido, Rubén. Sentido, Rubén. Sentido, Rubén. Sentido, Rubén. Perdón. Sentido, Rubén. ¿Por qué? Porque para ti. Veste ahí, mirá. Pedí un premio. El perdón que a mí te sale. Pedí un premio, pedí un premio. Pedí un premio. Most suces a... O sea, quemando. No, no sé. ¿Tú vas a saber cuándo me vas a dejar, Joaquín? En el próximo episodio. Fraude Arcade. Txan, txan, txan.